que es 0-1 boludo? perdon destructor 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 con la T mayúscula y la D mayúscula ahí lo agregue, ahí lo agregue como me cambio el personaje? no puedo ver se cambia solo no me llegó nada no me llegó nada ya te agregue posta me salió esperando solicitud de amistad a mi también cuando me agregaste ese rato se me tardó en llegar al mando dame tu correo a ver pará pará se llegó a salir pará yo lo voy a cerrar y lo voy a abrir de vuelta así se me se me arregla esta pija del guión hay un montón de juego acá 1,2,3,4,5 6 conforme se llegó Mariano? si se llegó mi solicitud? acuestado la culea pero en 1080 a mi me puso todo en épico pero en 768 lo tenes vos? no boludo 1080 lo tenes? ah? que resolución tenes? 1920 x 1080 eh esta muy base mal no me sale que porque tengo limitada la frecuencia de imagen? no, mister no, no so porque me decís que sos mister nacho? si tenes un 21 ah verdad, no es 21 jajajajajaj che, cerré el push como un terrible manco el Fortnite la petena crucecita pensando que eran las opciones y se me cerro el juego ee eeh pues encima esta a 3 horas菎 Negrito de mi vida Uy la concha de tu hermana Te voy a bajar el volumen Eh tipo es idiota Yo lo puse en 7 Si lo escucho Te llego la solicitud Mariana Ah No te sale Vas curioso A mi no me salio Ya le has enviado solicitud Me sale la matematica Sos negra igual que vos ¿Qué tal? Se pueden Se pueden Pero creo que Que tenes que comprarlo 147 jugadores en cola Tienes que bailar No hay un H un picol Ahí en el placentero Vamos Mariana Wey Como el culo de tu Y hay un chabón En una casa Y acá cayó otro Mamá Son re buitre Me voy a la casita Esa que está allá Esta misma Bajando No sé Acá no hay arma Acá no hay arma Una persona Una persona En appeal Por la ¿Están en el techo de la casa donde estaba yo? Ya no encuentro una puta arma Tengo manzolaga ahora, la reconcha de la... No tienen, mira las armas Algunas nomás No tenemos... Y vamos, por eso tenemos que ir a la clase de las armas No tenemos, no tenemos... No tenemos... No tenemos... No tenemos... ¡Bajarra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Acá! ¡Es falso! ¡Lo recagué a tiro, boludo! ¡Bajarra! ¡Che, boludo! ¡La recagué a tiro poca de la chaval! ¡Ey! 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 ¡Bajarra! ¡Si! ¡Bueno! ¡Está real! ¡Si! ¡Cayó re duro! ¡Madrea! ¡No pone volver a la sala! ¡Curidado! ¿Cabía el personaje? ¡No está! ¡No está! ¡Listo, wey! ¡Che! ¡A mí me han dado repaja, wey! ¡Mareano! ¡Por ahí! ¡Cuele puse y listo! ¡Que no está! ¡Estoy enseñando, eh! ¡Espéralo! ¡Tres medio tiempo! ¡Tres medio tiempo! ¡Pare! 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 1, 2, 3, ya Sí, voy a más desancronizada que la bosta ¿Está en esa la puedo cambiar? ¿Ah? Cuando este construís Mario ¿Con cuál leo? ¿Con cuál lo pongo? Vale chicos ¡Gracias! La mayor armando, vamos, luz de inodora Ahí viene inodora gigante, eh, ¿qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me malico! A la vez que había agarrado... TERRIBLE ARMA! No, no, no. No, no, no. No, no, no. Sí, qué bueno que está, que tenga lluvia. Tengo mansa de arma. ¿Lo está viendo, Tui? No, me tenia piso. Ahí está, put. Oh, hay gente acá. Ahí están. Ahí están, los veo, los veo. Tengo que disparar a alguien con esto, cuero. Estoy relajado, cuero, pero le doy dispara igual. No, me quedo sin balas. Acá, 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 ¿dónde estoy yo? Al de abajo, a tirar al de abajo. Eh, si no tenia bala, oscuridad. Me robaron la SCAR, wech. Al de abajo, no se me hagan. Es repaso, este co. A ver si te están construyendo en la cara, bol. Si le apegué antes, hay que empezar a construir cuando se están disparando. Yo también le pegué, pero acá hay que pegar el botón, ¿no? Si te sale ahí, ¿cuánto le hace de daño? Che, voy a cambiar. Voy a cambiar el chip, boludo, porque no pijaste. Ahí vengo. No, 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 no.